... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 tendrá como primer tema el caso Drummond, la historia de una multinacional minera que ante el riesgo de perder una barcaza, arrojó sin contemplación toneladas de carbón al mar en Santa Marta. Hoy el gobierno le suspendió la licencia de carga de carbón a la Drummond por ventimiento en el mar y estudia sanciones económicas por más de 3 mil millones de pesos. ¿Qué pasa con el tren minero? ¿Quién lo vigila? ¿Y qué medidas deben tomarse contra la Drummond? Será tema de debate esta noche aquí en 360. Y nuestro segundo tema de la noche será una polémica propuesta agraria de las FARC, legalizar algunos cultivos de marihuana, amapola y hoja de coca. La propuesta fue presentada por el número 2 de las FARC, Luciano Marín Arango alias Iván Márquez. ¿Qué tanto tendrá de futuro esta propuesta en la mesa de diálogo? Lo debatiremos esta noche aquí con nuestros invitados. Y no se vayan, porque ya en segundos empezamos nuestro primer debate. Y de inmediato le doy la bienvenida a 360 grados a Marcela Prieto, al senador José Darío Salazar, a Aurelio Suárez y a Marcelo Carus. Qué placer y bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti. 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 Para la coalición pública hay un informe muy extenso. Lo sacó la la contralora Sandra Morelia, y diciendo, hay crisis ambiental en Colombia. Y dio los nombres de varias de las compañías que no tienen licencia ambiental. Ahora, no podemos desconocer que aquí también está impulsándose un tren minero. Y un tren minero que choca con el tema ambiental. Porque si le estamos diciendo a las multinacionales prácticamente, aquí vale todo. Y tenemos ese tipo de explotación donde Aurelio después dirá, usted ha sido un estudioso del tema, cuánto es lo que sacan, cuánto es lo que ganan, cuánto quedan regalías. Pues, en su opinión, esto es lo que estamos teniendo, no solo es un mal negocio económicamente, sino que además ahora terminamos descontaminando el agua, el aire y lo demás. Bueno, así es. Las causas. Porque no es solo la política pública, el organismo que controla la Contraloría. Hace tres meses se había pronunciado sobre este caso. Y dijo que se estaban produciendo irregularidades, que había transporte al descubierto, que había mal manejo de las aguas, que las barcazas no eran todas el modelo permitido. Y no se hizo nada. Eso le llegó al Ministro del Medio Ambiente y lo que está actuando la autoridad es en una forma reactiva, no preventiva. Y así es. Creo que lo que ha llegado es un punto crítico, sobre todo en el Caribe, que ha habido tanta crítica, tanto al tren del Cerrejón como a este tren y a esta llegada de La Loma, de la Hawa Ibirico, que es donde, y del, bueno, Norte Cesar, donde trabaja la drum. En ese sentido hay que tener primero eso. Los organismos de control anuncian, la gente denuncia, yo recuerdo los problemas que ha habido también con el tren que viene del Cerrejón. Y la primera cosa que uno encuentra es que no funcionan los organismos de control, pero tampoco funciona la Ley 99, que daba una fuerte importancia a los mecanismos de control ciudadano, a las audiencias ambientales y demás. No funciona. Y eso es uno de los problemas más grandes. Se lo pongo en contexto. Usted mencionaba al Ministerio del Medio Ambiente. ¿Usted ve qué sirve ese Ministerio en Colombia? Mira, eso es mejor que exista que que no exista. No, pero existe la pregunta. Pero el tema es que está enfrentado, no va a crear una locomotora ambiental, como se propone, sino le toca lavar imagen y permitir lo que es un modelo, como decía Aurelio, que es de extracción masiva, que ha pasado en tres años, desde 2007 al 2009, los ingresos por minería energético es el 30%, y el resto, 40, el resto es minería pura, han pasado a 2.4 veces más, y el plan es que para el 2020 tengamos tres veces más nuevamente. Estamos hablando, en el 2020, 54 mil millones de dólares por exportaciones de este terreno. Eso es una mirada meramente financiera, meramente extractiva, y con unos impactos enormes, porque si ese es el crecimiento de los... Bueno, ¿cuál es el crecimiento ambiental? Marcela, porque también quiero ir con Alejandro Ares, que está en Santa Marta, y fue la primera persona que justamente publicó las fotos, y esas fotos se hicieron públicas días después, porque las autoridades ni siquiera habían tomado medidas, recién ocurrió el accidente. Entonces, ¿cuál es su intervención? No, yo quiero decir un par de cosas. Es importante tener en cuenta que a pesar de ese aparente esfuerzo del gobierno de crear este Ministerio de Medio Ambiente, la función principal del ministro primero, que fue el doctor Frank Pearl, no fue efectiva dentro de su responsabilidad ambiental. Él estaba dedicado a otra cosa, que era preparar todo este tema del proceso de paz. Y, pues yo no sé, Juan Gabriel Uribe me parece un tipo extraordinario, inteligentísimo, pero no sabemos si realmente es un conocedor en temas ambientales. Pero si a veces lo he escuchado, y con todo respeto, porque es un hombre muy conocedor y muy respetuoso, pero muchas veces no sabe cuáles tienen licencia ambiental y cuáles no. No sabe. Y lo mismo va en contravía a lo que está diciendo la misma Contraloría. La Contraloría dice que hay crisis ambiental, y el Ministerio de Medio Ambiente dice que no. Y el único que se ha pronunciado, digamos, en términos del control natural que el mercado le va a dar al tema minero, es el ministro de Hacienda, y le da demasiado peso a esa contraparte que deja en manos puramente del mercado, defensores nosotros y yo personalmente de la fuerza del mercado. Pero aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque es que uno no puede solamente depender si los precios del carbón están funcionando de una forma, si los precios del petróleo están funcionando de otra forma, sin que en un país donde se está viviendo un peligroso proceso de desindustrialización. Mire, veamos partes del comunicado justamente que envió la Drummond frente a este tema. En el transcurso de la noche, esta barcaza recibió agua de mar en su interior, lo que generó un conato de hundimiento y la necesidad de actuar según el plan de contingencia. Hagamos contacto también de inmediato con Alejandro Arias. Alejandro está en Santa Marta, es abogado ambientalista, y ha denunciado justamente este vertimiento de carbón por parte de la Drummond al mar en Santa Marta. Alejandro, bienvenido, y gracias por acompañarnos. Alejandro, cuéntenos exactamente, porque aquí el punto, algunos dirán, es que se reacciona cuando hay un accidente de este calibre. ¿Cuánto tiempo llevan las denuncias por el tema de contaminación ambiental del carbón que extrae la Drummond y que sale por Santa Marta? Hablemos de tiempo, años, meses, dígame usted. La primera denuncia que yo... la sacamos en el año 2006, sacamos un video, entre otras cosas, muy dramático en el año 2007 cuando descubrimos un tubo de más o menos un medio metro de diámetro con flotadores que vertía casi 5 o 6 horas diarias de agua con carbón y aguas negras, aguas servidas al mar. Un video absolutamente dramático del que jamás recibimos, pero respuesta, pero que incluso desde 2006 estamos denunciando y solo hasta ahora creo yo se logra poder tener un principio de resultado. 2006, ¿y qué han hecho las autoridades? No hablemos del tema, usted dice, ha mostrado el video, no hablemos de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, no hablemos de la Contraloría, hablemos de las autoridades locales, en locales, en el departamento del Magdalena con Magdalena en Santa Marta, ¿qué han hecho al respecto? Pues le doy una idea de cuál ha sido el comportamiento histórico, el mismo de ahora, del alcalde de Santa Marta, no le conocemos todavía el tono de la voz en relación con el tema del carbón, y al gobernador del Magdalena apenas hoy, ya cuando se sabía que iba a ser suspendida la licencia, apenas sacó un comunicado de prensa medianamente escueto, o sea, no tenía tres líneas, de tal manera que el abandono en temas locales es absolutamente tristísimo, y a eso le abono otro punto, porque Marcelo y el doctor Aurelio Suárez estaban planteando el tema de las autoridades ambientales, yo le doy un dato, nosotros empezamos este año las denuncias, que fue hace dos semanas, cuando publicamos los resultados de un informe de la Contraloría General de la República que se titula Degradación en el ambiente de Valle de Santa Marta y zonas de influencia que fue suscrito en diciembre del año pasado, y en 31 páginas la señora Contralora concluye luego la investigación que todos los informes, todos, absolutamente todas, las cifras en materia de medición de impacto ambiental son falsas, que las estaciones de monitoreo de medición de calidad de aire estaban metidas debajo de palo de mangos, que las estaciones tanto de Drummond como las que están en manejo del Ministerio de Medio Ambiente estaban siendo manipuladas por operarios de Drummond y que hacían las calibraciones para que dan los cifras iguales, y que todos los informes de cumplimiento ambiental que se han emitido hasta la fecha son falsos, ninguno registra la realidad, ese informe creo yo es el más dramático de todos, más que la misma barcaza, que ya la barcaza es lógicamente espeluznante, mire, con eso que usted nos acaba de contar, que describe perfectamente el panorama, vamos a hacer la pausa porque quiero que nuestros invitados en la mesa de debate nos hablen de lo que usted acaba de revelar, hagamos esa pausa en 360 grados y ya regresamos. con los protocolos internacionales de operación marina que enseñan en primera instancia a salvaguardar la vida de los seres humanos y en segundo término evitar el naufragio de la embarcación para así conjurar cualquier desastre marítimo y ambiental mayor. regresamos a 360 grados y en el comunicado de la Drummond ellos dicen pues por supuestamente por supuesto que para salvar seres humanos tuvieron que vertir parte del carbón estaban salvando la barcaza cuando está claro que en ese tipo de barcaza solo va carbón y no va nada más entonces están mintiendo en el comunicado pero Aurelio mire nos dice Alejandro Arias algo que uno de una vez lo pone y le dice esto no es del 2010 como dice usted del tema de los debería empezar desde el 2006 están diciendo miren esto está mal públicamente con videos con lo demás y le quiero agregar porque mientras estamos debatiendo nos escriben miren lo que nos escribe por ejemplo una persona que conoce muy bien el tema desde la misma región y nos dice los obreros prefieren el cargue directo de lo contrario se quedan sin empleo y no hay política de empleo para este sector ni para ninguno las personas pobres de esta zona no se han beneficiado en nada la salud es pésima no hay infraestructura no existe inversión social seria se han llevado todo han acabado con el medio ambiente y no pasa nada ese es el panorama pero mire para que no lloremos ya sobre lo que ha pasado hablemos de la multa yo acabo de hacer la siguiente cuenta dicen que va a haber una multa de 2.947 millones de pesos ¿cierto? pero de dónde vamos a 3.000 bueno entonces ¿cuánto tiempo se demora la Drummond en pagar la multa? veanle agua la cuenta la Drummond exporta más o menos de 20 a 24 millones de toneladas al año de carbón es decir exporta 2 millones de toneladas al mes eso quiere decir que exporta 600.000 toneladas al día eso quiere decir que si trabajamos 24 horas en una hora exporta 25.000 toneladas que es más o menos con toneladas 50 dólares lo que vale la multa en una hora sí o sea que lo que lo que van a poner de multa es una hora de exportación de carbón eso refleja perfectamente lo que es la política ambiental de este país y claro yo digo cualquier ciudadano de Colombia dice uy 2.947 millones uy que horror resulta que es una hora senador Salazar lo que le van a sancionar por lo que ha hecho que es falsedad documento público daño ambiental trampa en los controles o sea todo lo que yo estoy diciendo una cosa de saqueo pero una sola cosa más no se trata de más y esto es bien importante que la gente lo sepa y en eso estoy muy de acuerdo con Marcela la política ambiental no es algo adjetivo a un país o sea no es una cosa que podamos tener o no tener el artículo 344 de la constitución dice que uno de los papeles del estado en materia económica es ser el rector de la política de explotación de recursos naturales no renovables o sea que aquí además hay un incumplimiento de un deber de un mandato constitucional que no se ha cumplido perfectamente que en Canadá en Estados Unidos este tipo de cosas no se pueden hacer y además entonces lo más curioso es que aquí se permite que se haga y vienen y hacen lo que les da es una cosa bonita algunos científicos en torno a la universidad de Harvard hicieron unos estudios sobre las minas a cielo abierto de carbón en los montes apalaches en los Estados Unidos hicieron lo que se llama la contabilidad de la mina y descubrieron senador Salazar y Marcelo descubrieron que había que hacer la contabilidad de costos antes de la explotación en la explotación y lo que se llaman costos post explotación y dentro de los costos post explotación le están cobrando a las compañías el costo en la salud de las personas que viven en terrenos circundantes a la mina que durante 20 años oyen explosiones todos los días y por lo tanto tienen problemas de salud mental y auditiva así es en otros países de ese es el tamaño senador esto va me hizo recordar a Aurelio el accidente que hace unos meses hubo en el Golfo de México ¿se acuerda? ¿el de la BP? ¿el de la BP? ¿cuánto le costó a la BP eso? no acabo de pagar todavía no acabo de pagar todavía no se ha hablado más se estimaba que iba a superar los 30 mil millones de dólares el impacto el impacto que tiene la imagen de la empresa de la BP aquí la BP y aquí como dice el doctor Aurelio una hora exportaciones de Adrumon es una cosa ya paga la multa para leíse la cuenta con 24 horas porque trabaja la noche también hable un tema porque usted está en el Congreso y en la Comisión Quinta estos temas se tratan y me imagino que es muy posible llevar este tema como ha dicho el senador Robledo por ejemplo llevarlo y hacer un debate como se ha hecho con el tema serromatoso como se ha tratado de hacer que se iba a hacer con el Tairona y hacer un tema con ladrumo porque evidentemente el tema legislativo acá tiene que hacer algo frente al tema ambiental de acuerdo a lo que están diciendo las personas que intervinieron de Santa Marta a los informes que ha dado aquel doctor Aurelio la fecha de los decretos la prórroga para que se pueda transportar en barcazas cuando ya debería estar en bandas pues obviamente que esto será objeto no solamente de uno sino de varios debates en las comisiones de las plenarias del Congreso porque el problema es supremamente grave ahora que pasó la reforma tributaria solicitamos al gobierno nacional que revisáramos la tributación de estas empresas mineras y no fue posible sin embargo yo si quiero hacer una acotación aquí nosotros como país si debemos aprovechar un momento donde los precios de los minerales están bien preciados y yo creo que hay ejemplos positivos en Colombia mismo de extracción minera que debemos exaltar y yo creo que hay también responsabilidad de empresas en querer seguir esos rigurosamente esos protocolos y mitigar los impactos ambientales sociales y laborales y tú mencionabas el tren del Cerrejón pero Cerrejón siendo una mina cielo abierto de carbón es un ejemplo en Colombia de cómo se transporta en bandas cerradas de cómo efectivamente se deposita en los barcos y se mitiga en un alto grado el polvillo que puede salir digamos del proceso extractivo yo creo que debemos resaltar esto o sea esto no es solamente una discusión en contra de la minería y puramente ambientalista yo creo que ya hay ejemplos no solamente en Colombia que acabo de mencionar sino en el mundo de los cuales podemos aprender para esos efectos de mitigación temas importantes lo que son también regalías temas pero aquí ya estamos abordando algo que es las regalías son las más bajas de América Latina Perú acaba de reajustarlas no era lo que querían está por encima de nosotros 50 a 100% en algunos minerales y Perú es un gran modelo minero Chile tiene superiores regalías a nosotros y no tienen exención de impuestos que es el tema porque con lo que pagan en regalías compensan con la exención de impuestos pero vamos a la otra Cerro Carril ferrocarriles ferrocarriles coloniales yo se lo decía un día a ellos en una colonia de la mina al puerto lo máximo que han logrado con el Cerrejón donde hay un sindicato muy fuerte que le han permitido funcionar que hay una administración más menos dura que la que hubo en el pasado es un tren ambulancia que pasa por la vía de vez en cuando atendiendo gente no permite subir un chivo no permite un pasajero es un tren hecho para la explotación el tren es un factor de progreso para la humanidad en todos lados ninguno de los dos trenes tiene la posibilidad de que los campesinos los pobladores en un plan de desarrollo regional se integren a través del tren bueno eso es el estado el que permite da esos permisos para armar estos trenes privados pero lo que quería concluir derechos ambientales es para garantizar derechos humanos derecho a la salud de eso estamos hablando y eso es lo que está siendo afectado hay ya 1300 personas de esa zona del puerto que van a ser afectadas directamente con eso y eso es la mirada que no se puede hablar de derechos humanos en general de víctimas y esto funciona así no están aplicando los estándares del tercer mundo estas mismas empresas en otros lados tienen otros estándares es importante diferenciar Drummond de otros y la tercerita la última la puerta giratoria en nuestros mandos pasó con el ministerio de hacienda y el sector financiero que hoy sale lo pasa con la agencia encargada de las licencias ambientales son y proceden de las grandes empresas transnacionales y han pasado por Drummond también Lucelera Sarmiento salió de Drummond bueno más aún entonces qué posibilidad de un trato público objetivo donde hay una normatividad ambiental anterior bastante interesante que se está cambiando en la minería y por suerte se cayó cayó la reforma última que tenían por falta de consulta previa pero no hay mira ella dice y lo termino perdónenme para levantar la sanción nos tendrán que mandar un plan de manejo distinto de contingencia que serán barcaza vaya a saber cómo y lo vamos a decir en el gobierno y dónde está la gente que es la afectada de los derechos que consulta ni siquiera con la Cámara de Comercio digo yo con las comunidades con lo que por eso quiero preguntárselo a Alejandro que ha estado pendiente de este caso haciendo las denuncias qué es lo que realmente va a pasar con la comunidad y además si usted cree realmente después de la explicación que da Aurelio de cuánto le cuesta la Drummond pagar esa multa que le pueden poner que es una hora eso va a dar risa entonces usted sí cree que la unidad de delitos contra recursos naturales y medio ambiente de la fiscalía puede realmente hacer algo iniciar un proceso de hacer algo yo creo que sí porque por ejemplo a raíz de lo que dice la doctora Prieto yo quiero hacerle la siguiente precisión el Cerrejón puede hasta ahora haber mostrado un proceso en materia ambiental más bien significativo pero la verdad no lo es tan cierto cuando uno mira los bosques que finalmente han tratado de recuperar donde tumbaron árboles de 30 y 40 metros de alto y hoy esos árboles cuando alcanzan los 10 metros se caen solo porque la tierra está tan removida que no tiene posibilidad de caer de sostenerse y además estaban solicitando el cambio del río Ranchería que entre otras cosas era precisamente la compensación que iban a dar de acuerdo a la primera licencia que se les otorgó ese es un punto que hay que mirar en relación con la puerta giratoria yo le puedo dar al ejemplo de la doctora Diana Marcela Zapata Pérez esta señora fue la que firmó la licencia ambiental del Quimbo la de Puerto Brisa en donde se destruyó el Cerro Juculwa que era un cerro sagrado ancestral y que estaba dentro de territorios de línea negra de los indígenas y donde se destruyeron tres ecosistemas dentro de los cuales se destruyó el del mangle rojo único en el país y esa misma señora firmó la licencia resolución 631 del 2009 de los sinuelos en el parque Tairona entonces ese tipo de ejemplo lo que muestra es que yo creo que antes la fiscalía estaba muy demorada en actuar pero además le doy otro dato la Drummond no solamente no solo no cumple con sus obligaciones en relación con licencia sino que por ejemplo en Santa Marta le debe tres mil millones de pesos de acuerdo a una denuncia del diputado Morelli en impuesto predial yo hoy colgué en mi blog el testimonio del señor Jader Pérez Ricardo que es un señor que lleva 20 años trabajando en el sector minero y tiene un pulmón absolutamente negro y como él hay 24 funcionarios más del sector minero que han muerto por cáncer en el pulmón y hoy no hay un solo habitante de la comuna 8 de Santa Marta donde se reporta que 7 de cada 10 habitantes tiene afectaciones pulmonares relacionadas con la actividad del carbón nadie ha pagado eso nadie ha compensado eso y nadie ha dicho que vamos a hacer para remediar mucho más preocupante el panorama como usted lo plantea y por eso usted que ha estado cubriéndolo y revelando además porque fueron las fotos que usted vino a publicar lo que está generando todo este debate Alejandro Arias gracias y por supuesto por haber estado con nosotros y mostrarnos absolutamente todo este panorama un fuerte abrazo y muchas gracias no gracias Alejandro quisiera la oportunidad de conclusiones pero vamos a hacerla después de la pausa para que abordemos el siguiente tema hagamos la pausa y ya regresamos aquí en 360 regresamos a 360 grados ya vamos a abordar nuestro siguiente tema pero antes Aurelio deme sus conclusiones sobre el tema de Drummond porque lo que usted nos soltó de lo que cuesta realmente pagar la multa pues a mi me dejó en shock entonces deme sus conclusiones sobre el tema bueno yo creo que no tenemos ni política ambiental ni instituciones ambientales coordinadas aquí me decía el senador Salazar y comparto con él los organismos de control tampoco no han actuado debidamente fiscalía procuraduría es decir aquí tiene que haber yo diría una briga un bloque de búsqueda más o menos para atender esta emergencia y que a partir de ahí se sienten unas bases dos cosas quisiera terminar sobre el tema de impuestos y contribuciones en un libro que voy a sacar dentro de dos meses sobre el tema de la minería en Colombia y con datos de la DIAN llevo a la siguiente conclusión por cada tres dólares o pesos que se deducen las compañías en materia de impuestos pagan uno o sea por cada peso de impuesto que pagan se deducen tres o sea que con datos oficiales de la DIAN eso el país no lo puede seguir permitiendo y una última que me parece muy chistosa y que podíamos dársela aquí a los a los televidentes de 360 grados es que entren a la página de la Drummond www.drummondcompany.com y van a encontrar cuando se habla de Colombia que ellos se publicitan un puerto en aguas profundas que se llama Puerto Drummond entonces dicen nosotros mandamos nuestro carbón desde Puerto Drummond un puerto que no existe ningún mapa ni ninguna cartografía no, eso que tienen allá en el mar ese es el carril que al parecer están construyendo uno que estaría en 2016 pero están hablando del de Altamar no existe todavía no lo han terminado pero el de Altamar es el que dicen que es Puerto Drummond quien les hizo una concesión de un puerto en Altamar cual es la licencia de ese puerto esto es realmente una cosa usted acaba de lanzar las preguntas que le gustan más a la contraria Sandra Morelli ahí están ahora si vamos a entrar lo que quería antes de pasar a su siguiente tema Gabriel le dio a sus conclusiones hablar de otro tema otro tema que hemos planteado desde el inicio de este programa y tiene que ver con una nueva propuesta de las FARC y tiene que ver por supuesto con darle o legalidad a algunos cultivos de marihuana de amapola y de hoja de coca un tema que por supuesto ha generado polémica porque esto viene enmarcado dentro del plan de reforma del plan agrario que las FARC ha puesto sobre la mesa en La Habana veamos exactamente de que se trata hay que reorientar el uso de la tierra hacia producciones agrícolas sostenibles e incluso considerar planos de legalización de algunos cultivos de marihuana amapola y hoja de coca con fines terapéuticos y medicinales de uso industrial o por razones culturales marcela ahí está el señor Iván Márquez lanzando su propuesta yo no sabía que las FARC tenían política antidrogas ahí la acaba de escuchar esa es la política antidrogas de las FARC me pareció muy curioso usted que opina bueno pues me parece el mundo al revés es decir a ver primero que todo ellos no se pueden atribuir una iniciativa donde se invite a la legalización o a la descriminalización de la droga es decir esto ha sido ya un esfuerzo no solamente ya pronunciado por diferentes gobiernos hace mucho tiempo o expresidentes incluso nuestro presidente Santos en la sexta cumbre de las Américas también lo planteó de alguna manera entonces pues evidentemente no es que ellos pongan el tema sobre la mesa y pues a mí sí me causa por lo menos inquietud de cuáles serían esas zonas que ellos considerarían óptimas para hacer esto no me parecería que podría ser coincidencia que fuera el cauca o por supuesto la frontera con Venezuela muy convenientemente por dos motivos primero pues porque evidentemente es una fuente de financiación de sus actividades pero también estratégicamente quienes están en el cauca para decirlo así la comunidad indígena un evaluarte político para ellos importantísimo y movilizarlos a través de este tipo de discursos se hace absolutamente atractivo y por el otro lado si se hace cercano a la frontera con Venezuela pues claramente se crean suspicacias absurdas y absolutamente evidentes usted lo ha dicho claramente senador como ve esa política antidrogas que propone Iván Márquez me parece bastante cínica la propuesta cesar la política de criminalización y persecución es llevar al estado a un camino para cesar después la criminalización y la persecución a ellos que se han dedicado a sembrar droga a financiar los cultivos de droga a estimular a llevar a los campesinos a obligar a indígenas en los resguardos indígenas a sembrar la droga de modo que me parece que esta es una propuesta cínica que simplemente está buscando la manera de que se expidan unas normas para después ellos ampararse en esas normas y tratar de lavar sus pecados y sus capitales ilegales y lo otro que me parece más cínico aún es que la razón que dan es que hay que acabar con las aspersiones aéreas porque están generando impactos negativos en el medio ambiente cuando el medio ambiente lo han destruido es ellos estimulando la tala de bosques para sembrar la droga que hay hoy entonces resulta que ahora las FARC son los defensores del medio ambiente cuando lo han destruido toda la vida no se me olvide senador mire ellos están diciendo que esto además es con fines terapéuticos y medicinales están preocupados por el tema de la salud y por supuesto por razones culturales Marcelo ¿cuál es su opinión frente a esta propuesta? bueno lo primero que me llega a la conclusión es que en ese punto cuando entran a debatir hay generalidades comunes como estas que comparten ambas partes pero no hay claridad de cómo se va a resolver porque eso se ha dicho es importante que lo acepten es decir con todas las consideraciones que se quiera hacer desde lo político pero ya en un marco de una mesa de acuerdos podría ser muy simple acordar eso pero eso no resuelve el problema sin duda que eso es un problema que sigue siendo muy global que requiere desde Estados Unidos hasta de Uruguay para que les compre como ser los productos terapéuticos o del gobierno holandés es decir de un acuerdo global que está todavía muy verde la situación y que no conozco fuera de esto y lo que ha dicho el gobierno son generalidades me parece importante como ser que se pueda pensar y no porque lo haya dicho la FARC sino porque yo lo he vivido el impacto comparto de que la tala es un daño ambiental pero el daño químico que ha generado en la expersión como ser que Colombia tuvo que aceptarle a Ecuador una franja de no fumigaciones porque los impactos con un acuerdo de que no hicieran público informes genéticos y de daños ambientales que genera yo le digo eso es un costo que está pagando Colombia y los responsables no es solo el que fumiga el que siembra estamos haciendo una cadena está claro pero eso ha afectado al campesinado la seguridad alimentaria de una forma increíble porque los campesinos viven en pequeñas parcelas ponen alimentos al lado de la coca que es parte de sus ingresos y cuando viene la fumigación en la tercera resiembra ya no hay más alimentos solo hay coca y por eso hay hambre no, no, no el tema es esto estamos de acuerdo que existe esa ilegalidad pero se ha llevado la forma de erradicar se ha llevado los alimentos entonces en el Pacífico nadie siembra arroz cuando el arroz nacía al lado de la ribera de los ríos ya no hay más arroz y entonces hay hambre entonces hay un problema alimentario y está claro hay muchos problemas hay varios los servicios que compró el ejército Marcelo que me parece importante para ampliar el debate más declaraciones de Iván Márquez y por supuesto que Aurelio también de su posición veamos más declaraciones como se legalizó en el pasado el uso del tabaco y del alcohol se puede hacer igualmente con la cocaína siempre y cuando siempre y cuando se tenga en cuenta esta campaña de orientación a la juventud vea usted ahí está la declaración las declaraciones son muy claras yo sí quisiera recordar que cuando uno mira la agenda del gobierno para la eliminación o para el fin del conflicto como se llama la agenda está metido el tema de drogas o sea está metido allá tiene que llegar pero en materia de sustitución de cultivos y de aspersión que eso es distinto a la legalización aquí el país va a tener que plantearse esa gran discusión ¿cierto? yo no sé si en convivencia con el gobierno se introduce este tema esto aquí puede no ser ajeno a la misma al otro lado de la mesa vamos a coger el tema de la paz y vamos a empezar a discutir la política de drogas que no tiene necesariamente que cuando usted dice es que hay que legalizar los cultivos yo estuve en su departamento el senador Salazar hace unos 3 o 4 años en Corinto y realmente uno se queda aterrado uno sale de Corinto y en las fincas de recreo que hay a la salida del casco urbano ya hay matas de coca los almácigos que eran de café hoy son almácigos de plántulas de coca yo le pregunté a la gente del resguardo indígena donde iba le dije bueno y esto como es no pues doctor usted sabe que es que el café que es que no se puede yo diría yo por encima de lo que esté proponiendo las FARC yo diga el país va a tener que afrontar ese problema que va a hacer pero mire no se escribe no se escribe perdóneme Marcela ya voy a terminar está planteado como un punto de erradicación es más se ha hablado de que parte de los oficios que podrían hacer a las personas que volvieran a la vida civil sería volver a los erradicadores he leído eso en algunos textos pero la verdad es que de fondo aquí hay un problema sobre el tema de las drogas una discusión que se da a mí me parece que la introducción de ese tema es probable que se esté haciendo en convivencia con las dos partes de la mesa para abrir la discusión Marcela mire tengo que hacer la pausa en cuestión de unos segundos pero también nos escribe por ejemplo Rafael Guarín nos dice no hay novedad la corte constitucional garantiza ya los cultivos de coca de uso tradicional en territorio indígena exacto lo plantea de esa forma hay una sentencia de la corte constitucional que determina eso o sea que esto no es nuevo y perdóname Aurelio con todo el cariño que te tengo es ingenuo pensar que lo que ellos están diciendo me refiero a las FARC sea en convivencia o por lo menos coordinado con el gobierno en los fines porque aquí no podemos olvidar que ellos han sido los principales narcotraficantes del país y que además de querer legalizar para fines judiciales como bien lo decía el senador es una cuestión de control territorial y de oportunidad política no podemos olvidar una cosa una cosa es llevar a una discusión de la legalización de la droga de la cual que el propio presidente la plantea y es presidente claro que hay que darle pero que hay un tema de corresponsabilidad senador ya le doy la palabra y Aurelio también hagamos la pausa la última de esta noche y ya regresamos para volver al debate que hay presidentes latinoamericanos que están ahora promocionando la idea también de la legalización pero creemos que lo hacen un poco un poco de la mano de los intereses de los grandes laboratorios farmacéuticos y eso es otra cosa regresamos 360 senador más declaraciones del señor Iván Márquez sí el doctor Aurelio ha dicho aquí una cosa que es muy interesante y muy llamativa él dice no se me hace raro que sea un acuerdo entre el gobierno y las FARC es que el gobierno y las FARC hace rato que están hablando el mismo idioma por ejemplo las FARC dijeron no hay secuestrados el presidente Santos salió a decir hay que creerles al otro día en la plaza de Bolívar las madres dijeron si no hay secuestrados hubo un exterminio de nuestros hijos por lo menos los cadáveres entreguenlos las FARC dijeron vamos a hacer una tregua de dos meses el presidente dijo en Padilla Cauca cumplieron la tregua con raras excepciones y los generales dijeron en esos 60 días violaron la tregua 57 veces entonces fíjese que es muy parecido el idioma de las FARC al idioma del presidente Santos el presidente Santos dice legalización de la droga y ellos ahora salen con esta propuesta de modo que no se me hace raro que puede haber un acuerdo que para otros puede ser comedia y ahí hay una pregunta que también salta a la vista y es que tan importante es este punto el tema del narcotráfico si yo creo que es importante en la medida en que si se vaya abriendo camino como hablábamos ahora con Aurelio a la discusión de una posible descriminalización como primer punto pero en la medida en que no haya una decisión conjunta entre países consumidores y países productores es imposible y Estados Unidos claramente tiene un interés sobre esto en la medida en que todavía prevalezca una política prohibicionista entonces lo único que puede decir un gobierno como el de Colombia es lo que ha dicho hasta ahora es decir en la medida en que nosotros podamos descriminalizar y volver a los adictos más bien una población a la cual podamos atender con servicios de salud y no meterlos a la cárcel y toda esta discusión como abrir el camino y además la autoridad moral que tiene Colombia para poder por lo menos plantearlo en escenarios internacionales es importante pero muy distinto a que lo diga digamos Iván Márquez que Iván Márquez salga diciendo que es que ahora yo les pregunto también Aurelio en el tema fundamental que es la importancia de los puntos porque la agenda tiene puntos que tan importante es este punto yo diría que hay tres puntos que son y más o menos aquí extra micrófono lo hablábamos en consenso hay tres puntos que son vitales en la negociación un punto que es el de la participación en política un segundo punto que es el que tiene que ver con la justicia transicional y un tercer punto que es el que tiene que ver con el tema narcotráfico yo creo que en ese punto hay un interés especial en Estados Unidos y yo creo que aquí pueden empezar a delinearse y a diseñarse cosas Marcela decía algo que es muy importante decía el acuerdo constitucional ya tiene un fallo de la existencia de cultivos con fines medicinales etcétera uno puede pensar al final de cuentas que aquí están discutiendo cuál va a ser la extensión de esos cultivos para medicinales por ejemplo en el marco de agrario solas de reserva campesina es que aquí aquí seguramente yo lo que quiero decir es abrir un poco los ojos abrir un poco la agenda y mirar qué es lo que realmente se puede estar discutiendo las farces han apropiado según dicen informaciones 800 mil hectáreas que vamos a saber quién sabe cuántas estarían cultivadas y quién sabe cuántas más han sido utilizadas para otros temas y no han devuelto cuando hablan de reforma agraria ahora yo le pregunto Marcelo es coherente escuchar usted al señor Iván Márquez una organización que se dedica no sólo al secuestro sino al narcotráfico con política antidrogas diciendo ahora vamos a dedicarnos a ciertos cultivos legalicémonos para medicina van a montar troguerías algo por el estilo o serán guardabosques o algo de eso mira sería incoherente si en el discurso del senador que también me recuerda un discurso tuiteado que es que están allí sentados pero pensando en cómo van a continuar la guerra sería incoherente porque lo que están haciendo es acabando con el negocio del narcotráfico porque una droga un narcotráfico legalizado o droga legalizada acaba con la gasolina del conflicto que es los grandes precios que tienen estos productos por lo tanto lo que aparece como en los sitios de consumo en los países consumidores si no bueno si no es el gran negocio no estamos de acuerdo que es un problema global por eso creo que esto es un debate general superficial en el fondo pero que es coherente con una voluntad de paz porque el que diga acábeme con mi fuente de financiación o con una de mis fuentes de financiación se está jugando a la paz diría yo en ese sentido hay cierta pero hay que otro quiero agregar un tema en regulación y control sobre insumos y capitales mire si este país está equilibrado y nuestra burbuja inmobiliaria es intocable y nunca estalla es porque nos llegan unos recursos que todo el mundo hace el ojo al otro lado usted lo ha dicho usted lo ha dicho déme sus conclusiones en 20 segundos Aurelio frente al tema frente al tema lo único que puedo decir es lo que ha dicho durante todo el rato es que creo que se abre un compás de discusión de cómo entra el tema de narcotráfico de drogas en la mesa de paz es lo que yo veo déme sus conclusiones en 20-25 segundos Marcelo pienso que es una forma en la cual ellos quieren introducir un pasisalvo de sus acciones criminales a través del narcotráfico y por otra parte es otro espacio para control territorial y electoral en zonas donde ellos han podido movilizar indígenas cocaleros Senador 20 segundos amnistía amnistía e indulto para sus actividades de narcotráfico y lavar sus capitales ilegales y lo otro no es acabar con el negocio es legalizar el negocio porque obviamente ese negocio va a estar a Estados Unidos eso no se queda aquí ¿Quiere agregarle algo Marcelo? no, está proponiendo una empresa estatal de producción y ventas de narcóticos una droguería bueno si ese es el destino para salir de esta guerra habría que ver ahora es insuficiente sin duda como proponía ¿por qué gaseosa de coca? también hay hay varios hay gaseosa de coca y del mundo es una próxima oportunidad